Lo que hicimos en el Desmarse de Michelle fue invitar a toda la comunidad para celebrar el día con los pequeños, dar la divertida en la primavera también, entre los que vienen desplazados, con los dos años y sus hijos adornados, y sobre todo, atrapan con la inclusión, es una vista totalmente de inclusión, en donde vienen niños regulares y niños con sin novedad, familias completas para celebrar este día. Debemos acordarnos que un niño de cada 150 bebés, nacidos vivos, nace con sin novedad, hemos quedado en una condición y no es una enfermedad, y pues ahorita estamos muy contentos porque ya estamos abriendo un poquito más el camino en varias escuelas para hacer escuelas de inclusión, y cada vez somos más sumándonos a este tema.